Las mujeres a lo largo de la historia hemos tenido que luchar para demostrar que somos capaces de muchas cosas y en el deporte no es la excepción. El día de hoy, 23 de mayo, se conmemora el Día Internacional del Fútbol Femenino a manera de visibilizar a aquellas mujeres que lucharon para entrar a este deporte, asimismo para fomentarlo entre las niñas y jóvenes. Vamos a conocer un poco de la historia de las primeras mujeres futbolistas y también algunos testimonios. El documento más conocido acerca de los comienzos del fútbol femenino data de 1894 cuando Nery Honeyball, una activista de los derechos de la mujer, fundó el primer club deportivo denominado British Ladies Football Club. Honeyball, convencida de su causa, declaró que con esto quería demostrar que la mujer podía tener un lugar importante en la sociedad, que por entonces excluía a muchas mujeres. Luego de muchos altibajos y boicots, se logró reconocer el fútbol femenil y a partir de la década de los setentas empezó a crecer con más fuerza. El 23 de mayo, se celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino, una iniciativa instaurada en el año 2015 por la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, la CONCACAF, y que se extendió luego a todo el mundo. Según explicó el organismo en aquella ocasión, esta jornada buscó generar conciencia sobre el poder transformador del fútbol para las niñas y mujeres, promover y fomentar la inversión continua y unir a todas las asociaciones miembro en la creación de un Día Memorable del Balompié Femenino. En México y en nuestro estado, el fútbol femenil ha tenido un crecimiento importante con jugadoras talentosas. Tal es el caso de Lucero Rodríguez, quien de 2012 a 2015, luego de su paso por el Club Chivas y participar en torneos locales y nacionales, logró ser convocada a la Selección Nacional. Y aunque por problemas con su documentación no logró viajar a los compromisos internacionales, comenta que fue una gran experiencia. Pero como experiencia, el estar allá, la verdad para mí fue bien padre, porque yo entrenaba y jugaba ahí en La Paz, en los torneos locales, nacionales, olimpiadas y todo eso. Y pues bien padre, ¿no? Y siempre con la ilusión de que, guau, yo quiero llegar a la Selección Mexicana. Qué padre sería yo representar a mi país, o sea, siempre como toda futbolista. Y pues la neta se me dio, se me dio el poder, pues mínimo, portar el uniforme en los entrenamientos de Selección Mexicana, ¿no? Porque estaba en concentración para el Mundial. Entonces, pues no me, no me, no se dio para, no me seleccionaron para el Mundial, pero pues, puedo decir, pues estuve en el carro, fue una experiencia bien padre. Y si bien el camino ha sido difícil, el trabajo de quienes están involucrados en fomentar el fútbol femenil está dando frutos, destacando la Liga MX Femenil. Ya hay liga y pues está dando frutos, está dando, de hecho ya vienen niñas desde chiquitas, pues entrenándolas, preparándolas para el primer equipo, pues, que es jugar profesional. Entonces, qué padre, qué padre. Si nos vamos a, a, yéndonos a, si nos ponemos a pensar, pues obviamente, pues es, qué bien para la Selección Mexicana, porque, o sea, si ya te voltean a ver, pues, antes era buscar niñas, pues, en selecciones, qué selección Jalisco, qué selección, no sé, qué Baja California Sur, qué selección Norte, o sea, era buscar quién de ahí destacaba más para jalar la Selección Mexicana. Y abuelita, pues, ya voltean a los equipos profesionales, pues más fácil, ¿verdad? No, pues esta niña de Pachuca, esta niña de Atlas, esta niña, esta delantera de, no sé, de Chivas, o sea, ya es más fácil, pues, entonces qué padre que, que, que sea así, de, ya te vas a un Mundial, pues bien preparado, porque antes, pues no había un, como que un esquema, como una programación, como para dar un entrenamiento de, pues de calidad, ¿no? Y ahora, pues, están bajo los clubes. El fútbol femenil actualmente goza de una popularidad que va cada día en aumento, sin embargo, sigue siendo objeto de desacreditación. Muchos olvidan que el fútbol femenil es el deporte más practicado por mujeres en todo el mundo y que cada día sigue creciendo en aceptación por la afición a la que le gusta este deporte. Aún falta trabajar en el tema, pero se espera que pronto una mujer que juegue fútbol pueda obtener los mismos ingresos que un hombre. De acuerdo a datos oficiales de la FIFA, alrededor de 26 millones de mujeres juegan al fútbol de manera habitual en 180 países del mundo. Con acciones como la implementación de este día, se busca fomentar este deporte entre más niñas y jóvenes. Para el Instituto Estatal de Radio y Televisión, Laura Aguayo, en la cámara, Jorge Guluarte.